El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Hola amigos, que tal, como están? Acá estamos en el lago de Guatepeque Y ahora les voy a presentar a unos amigos que hoy los... Y que creo que están un poco arrepentidos de haberme conocido hoy, verdad? Ay, bien estimado, que tal, sus impresiones? Muy bien, la verdad es que ha sido impresionante Una lástima, como usted ya lo dijo, de no haberlo contactado antes Y que ya nos andamos perdiendo de este bonito lugar Donde realmente hay tanta belleza natural que es hermoso disfrutarla Y nos las andamos perdiendo al último minuto Pero tuvimos la oportunidad de contactarlo y pues conocer esta belleza del Salvador Que es algo muy hermoso, muy bonito Originalmente, verdad, mi estimada, solo veníamos a ir a ver las casas de Marsella, verdad? Correcto Solo eso era lo que íbamos a hacer, verdad? Sí, bueno, mi nombre es Reina Flores Estoy muy agradecida con Jason por haberse tomado el tiempo de dedicarnos Aunque sea el último momento, verdad? De traernos a esta hermosura del lugar Este... Fue de parte de él el que nos invitó a este lugar para venir Y pues, como sabemos que su profesión es de pata de chucho Sabemos que le gusta visitar lugares Y que bueno, porque nos ayuda a nosotros a conocer también lugares que nosotros pues no conocíamos Y yo si vine fue cuando estaba muy pequeña Sí Pero verdaderamente es un placer, un gusto Estamos contentos, nos llevó, nos informó sobre las casas en que nosotros estamos interesados Y la verdad que lo vamos a dejar como nuestro... la persona en confianza Para podernos indicar qué lugar, qué casa nos conviene comprar Porque yo lo vengo siguiendo desde hace ya como aproximadamente dos años o más En sus canales Y a mí se me hace una persona muy, muy honesta Muy, muy amigable, servicial Y para la diáspora yo se los recomiendo con mucho gusto Es una persona muy, muy agradable Lástima que no se pudo quedar en la casa del pata de chucho, verdad? Sí Bueno, realmente yo lo contacté Lastimosamente cuando yo lo contacté No sé si al contactarlo lo hice mal No sé qué interferencia o qué pudo haber habido Pero yo quería quedarme en su casa Porque a mí me agradó su casa desde que la vi en los videos Y hubiera estado mucho mejor que en el hotel que estoy Pero yo se las recomiendo Verdaderamente es una... yo ya la fui a ver Fui a ver un ejemplo de su casa aquí en Ciudad Marsella Y es una belleza Es mejor mil veces que un hotel Así sea un hotel del escalón Es mucho mejor la casa, el apartamento que él tiene Yo se lo recomiendo 100% Así que a la próxima vez que venga, verdad? Ya vamos a ver si tenemos la oportunidad de compartir ahí Correcto Yo definitivamente ya quedo Como le dijera? Convidada? Sí Invitada de antemano Que ya yo voy a habitar ese lugar en mi próxima visita Bueno Y acá con quien tenemos el gusto? Mi nombre es Juan Antonio Flores Valdivieso Valdivieso Este lugar para mí es la primera vez que tengo esta oportunidad de poder conocer este lugar Y realmente ha sido un placer estar aquí con Jason La verdad que es algo muy... Yo le mando un saludo a Wikigigi que me quedé con el deseo de conocerla Este, me cae muy bien ella y también este... A la... La Dina Channel La Dina Channel A Chepetuber A Chepetuber Y al Cámara Pero yo les aseguro que en mi próximo viaje yo no me voy a ir sin compartir con ustedes Un momento agradable porque yo los admiro Gracias por los videos que ustedes hacen, promueven Porque eso a nosotros, créannos, que nos ha motivado a venir a El Salvador Teníamos casi 14 años de no venir Y por los videos que ustedes han subido a las redes Nosotros nos decidimos venir y armamos un viaje bien rápido Pero aquí estamos y aunque sea en el último día Dios me permitió conocer a Jason Hay dos cosas que quiero recalcar Me di... ¿Quién fue? ¿Qué dijo? ¿Usted es responsable de nuestros desvelos? ¿Quién fue? ¿Por qué? Es que es increíble Nosotros al conocer su canal, sus videos, ¿verdad? Nosotros nos quedamos hasta las 3 de la mañana Viendo esos videos de uno a otro y a otro Y así por varios tiempos Por conocer, ¿verdad? Todo lo que usted realmente... Es que él me dijo, cuando yo llegue a El Salvador Yo lo primero que le voy a reclamar Todos mis desvelos por haber visto tantos videos Que no podía parar de verlos Lo primero que le voy a decir Porque lo curioso fue de que ustedes comenzaron a usar la aplicación de YouTube, ¿verdad? Y encontraron el canal Y allí fue cuando se conectaron, ¿verdad? Correcto Pero producto de eso, hubo un reencuentro, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en esta visita, mi estimado? Oh, wow Ya no te acordaba, ¿verdad? De tus primos Exacto Sí, exactamente Wow No, no Debido, debido a, 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 al video que... Bueno, fueron varios videos De la casa de los abuelos De la casa de mis abuelos Ajá Debido a ello, pude contactarme con mi primo Que no lo había visto en 40 años Y fue una alegría inmensa El poder compartir con ellos un tiempo muy hermoso Y realmente no queríamos ni siquiera Quitarnos de la... O sea, seguir hablando de tantas cosas de nuestra niñez Eso fue algo hermoso para mí y para ellos Porque fue un tiempo que vivimos como niños en familia Entonces, en el video que aparece en la casa de mis abuelos Ordeñando Ahí fue donde dijo Él es mi primo Él es mi primo, correcto Ahí fue cuando dije yo Él es mi primo Entonces, hubo un reencuentro familiar, ¿verdad? Hubo un reencuentro familiar, correcto Entonces, ustedes se suman a los reencuentros familiares Que ya hemos hecho Ya hay varios, les cuento Que han habido reencuentros familiares Y esa historia sí me encantó Me encantó escucharla, ¿verdad? Que pudieron ir a la casa de mis abuelos, ¿verdad? Estuvimos, claro ¿Y qué les pareció? ¿La recomiendan? Sí La casa está muy cómoda Accesible también Está cerca de La Palma Muy cerca para poder ir a pasear Y a ver todo lo bonito de La Palma A disfrutar de la familia La verdad que es un lugar familiar Y es un lugar muy, muy familiar Acogedor Acogedor Pueden, este, hacer sus fogatas Es muy bonito Es un lugar muy, muy Mucha paz Mucha paz Miren Y aquí viene el postre Estamos acá en La Pampa Argentina Coatepeque Y que aparte del cafecito Miren Acá vamos a ir de chute Acá Estamos viendo Alguien Que Una pareja Que creo que se acaban de casar Por si no me equivoco Miren Ahí están Ellos con una sesión de fotografía ¿Verdad? Entonces Mientras Tenemos acá De fondo El lago de Coatepeque Estamos en el mes De agosto Época un poco lluviosa Pero gracias a Dios No ha habido Mayor Digamos Problema con el clima Pero si Decirles amigos Que acá pueden también Hacer sus ceremonias De casarse Bodas 15 años Entre otros Así que Ahí está la familia También Nosotros hemos venido acá Yo les dije Voy a invitarlos Un cafecito Y creo que De repente Iba pasando Y dije Me desvíe Se fijaron ¿Verdad? Sí Yo dije Aquí es el lugar indicado Sí, sí Qué hermoso lugar De verdad Que Hemos conocido Cuatro lugares En bien poco tiempo En poco tiempo Número uno Fuimos a almorzar A los tres cerditos Sí ¿Verdad? Por primera vez Unos chicharrones Muchísimos Bueno Me alegra Yo dije Y está a tan solo Tres a cinco minutos De Marsella Correcto Así que Es bastante accesible La comida Y todo Muy higiénico Muy higiénico Muy bonito Muy presentable Así es Muy limpio Como este ¿Verdad? Impecables Impecables Correcto Entonces Luego de eso Les llevé Hacia allá arriba Mira Allá donde estamos Miren Vean para allá arriba Allá es el mirador Miren Por si no Ahí estuvimos Por primera vez Allá en esos miradores Entonces Para que Se estén Ubicando ¿Verdad? Entonces Estuvimos allá Le gustó la vista Y luego También fuimos a Conocer de cerca El lago ¿Verdad? Sí Correcto Para que sus sobrinas Sus familiares Sus hijos Tengan una idea Más clara De qué es lo que Pueden venir a encontrar ¿Verdad? Sí Y ya para pasarla Un poquito más relax El cafecito de hoy En la tarde El cafecito de la tarde En la tarde Con un quequito aquí De Banano De banana El lugar está Muy excelente Precioso Muy caché Le podríamos decir Muy caché Esto es de caché Para los que les gustan Los lugares exclusivos Esto es bello Hermoso La vista Un ambiente Muy sana Tranquila Muy tranquila Y la verdad Que así es cuando Se disfrutan las cosas En los lugares así Los dejo allí Disfrutándose Del cafecito ¿Verdad? Ustedes pueden hacer Acá en La Pampa Pueden hacer Senderismo Como ustedes Lo pueden ver Tomarse Algunas sesiones Fotográficas Acá está Acá está este Gran tenedor Como referencia Y por supuesto La boquita De paisaje De El lago De Coatepeque Dentro de este Circuito Quiero mencionar También Que usted puede visitar El Cerro Verde Los fines de semana Se los recomiendo Para que usted vaya Y si usted todavía Le gusta la aventura extrema Acá está El Volcán Y la Matepec Que primeramente Dios quiero irlo a subir Porque ese no lo he subido Y vamos a ver Si vamos Más adelante Y si usted quiere También En esta área Al costado izquierdo De su pantalla Acá Están los diferentes Restaurantes Con acceso Al lago Pero si usted quiere Un poquito más De exclusividad Pues también Les recomiendo Acá hay una serie De ranchos Que usted Los puede Rentar Por día O fin De semana Ahí están Miren Los recién Matrimoniados Nosotros Nos vamos A despedir Con esta imagen Amigos Y gracias Por saludarme A todos los amigos Que vienen al país Y les puedo compartir Lo hermoso Que es El Salvador Nos vemos En una nueva Pata Aventura Acá por el Pate Chucho Uy 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 Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día Me pasaría Yo le contestaba Yo le contestaba Que en la calle Me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho El Pate Chucho El Pate Chucho El Pate Chucho